¡Viva la mañana! Vamos champines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. ¡Viva la mañana! Ven a celebrar la vida. ¡Viva la mañana! Y aquí empieza el nuevo día. ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! Llegó el viernes, señoras y señores. Por fin es viernes, viernes que nos anticipa una jornadita muy interesante, un fin de semana con algo divertido. Bueno, por aquí estamos contentos de acompañarlo. Buenos días, ¿qué temas hoy para abordar? Comida rica, buenas cosas para compartir esta alegría de levantarnos y estar juntos esta mañana, ¿verdad? ¡Uy, y más si es una mañana de viernes! Dígame si no, ¿cuántos esperando este día? ¿Cómo nos ha dado? Ya llegamos, así que la vamos a pasar muy bien con su compañía que es indispensable para que esto funcione. Eso, eso es todo, es la clave. La actitud, ¿verdad? La actitud de viernes. Me encanta. Y la actitud de viernes, como decíamos siempre, la Navidad debe durar todo el año. ¡Ay, sí! Y la actitud, hoy descubrí que la actitud es muy importante. Les quiero contar, para los que, pues muchos ya lo saben, pero yo tengo una miopía... Extrema, 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 pero creo que es una de las más altas que deben existir, ¿no? Y hoy estoy con un solo lente trabajando y venía con la duda libre. O de ver con un solo ojo, porque de este no veo absolutamente nada y uso dos lentes de contacto en cada ojo. Y digo, le voy a poner actitud desde que decidí venir, ¿verdad? Que Cristian me pasó a buscar, porque obviamente si hubiera manejado ya estaría Alberto Carona reportando... No, ya, ni lo digas, ni lo digas. Pero, pero ¿cómo es? Con la actitud se puede. Totalmente. Y logré leer el teleprote. Con la actitud y el jalón correcto. Ahí está, el jalón correcto, así que hay que ponerle ganas. Complicaciones vamos a tener siempre y lo importante es esa energía, como decíamos, esa actitud que usted le va a poner para sobrepasar todo. Todo pasa y lo mejor de todo es que nosotros tengamos una buena cara ante las distintas situaciones. No importa. Así es. No tengo una anidotada hoy, porque Alex se acerca a mostrarme una foto. Se enseña una foto y entonces Ricardo se la pone así y yo no había entendido por qué. No, no es video, pensé que lo estaba oyendo. La Ricardo estaba así, ¿ve? Como tengo, veo así, con uno con sí con el otro, no, para ver el celular, obviamente hago esto, que es muy cerca. Y me veo, no, es foto. Y si no tengo que ver, no veo, con la ACI que me cuenta y me dice, no, si no es video, por el lado digo, no, es que no miro, pero la frase es muy argentina, no miro un huevo. Ay, qué rey, no miro un huevo, pero hoy sí miro huevos, señoras y señores. Hoy sí, qué rico. Miramos huevos en los platos, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, bien, gracias. Hoy hay huevos en el estudio, qué rico esto. Gracias a Nabel y hoy trabajamos con la mayonesa olivelli light, así que hoy nos cuidamos un poquito. Vamos a estar tomando a darle, comiéndose las papitas, este está mejor para mostrar, vale, dale, dale, tranquilo vos, para que vean esta belleza que ha hecho la Meli, ¿verdad? Pues son unos huevitos duros, sacamos la yema y lo mezclamos con un salteadito de espinaca, cebolla y le ponemos la mayonesa light, por supuesto, de Anabelli. Lo acompañamos con unas papitas estilo paja y, por supuesto, también ketchup Anabelli. Así es, estilo paja, sí, la paja. Así se llama, así se llama. ¿Cómo hacemos estas papitas, Meli, que siempre quiero y nunca me se jalen? Pues con un... Muy fino, ¿verdad? Bien finito. Con mucha paciencia, Miriam, Meli. Con mucha paciencia, ¿verdad? Y ahí podemos hacernos solo papas, también zanahoria, camote, ¿verdad? Malanga, yuca, no sé. Malanga, con la yuca, no dijo la changa. Y no lo duden de acompañar con productos Anabelli. Igual podemos hacer una mezcla de mayonesa y mostaza, es súper rico, pero también para comer con papitas queda súper rico. Así que hoy... Porque mañana nos lleva también huevos relleno. Sí, ¿verdad? Para el desayuno. El desayuno estaría bien. Pero la Meli no hubiera hecho el catering mejor. La Meli hubiera puesto todo el catering. Sí, le pagamos y ya. ¿Y cuando me dijo son papas, ¿y cuándo? Acabamos. Muchísimas gracias, muy amable. Buen provecho, buen día, Meli. Muy bien, y miren, no sé si esto es... Acá yo veo unas agendas maravillosas. Estaba pidiendo una agenda... ¿En serio? ...a gritos. Miren, y con ojo pedí y dijo, pero no quiero arriesgarme. No, no, no. Son unas agendas muy lindas que nos mandan a todo el elenco. Y va a la mañana la agenda de BienesInmuebles.tv. Están hermosísimas, así que se las entrego, chicos. Para Lorraine, para Ricardo, para todos. Algunos ya las recibieron. Yo las recibí ayer, gracias. Es gratis, ¿verdad? Sí, no, no, no. Por favor, de BienesInmuebles.tv. Incluso si se meten a la página y se siguen el programa, a lo mejor usted también va a poder ganar alguna de estas agendas gracias a BienesInmuebles.tv. Me encanta. Se mueven los chicos, ¿verdad? Muchas gracias. Un abrazo, todos pilas ahí, todo el grupo de gente que está trabajando en Bieneson. Realmente pilas. Le barre bien, le barre bien. Gracias a Dios. Hay avances, buenísimo. Vamos entonces. Llegó el viernes y con él toda la diversión en BLM Revista. Los estrenos del mundo del espectáculo los encuentras en el segmento de Poporopos. Los momentos más graciosos e inesperados de la semana te los presentamos en la sección Bloopers. Ponte cómodo para nuestra práctica de yoga totalmente en vivo. Nuestra práctica de yoga nos encontramos en el Museo Miraflores, donde ustedes pueden disfrutar de un hermoso jardín, el cual tiene su... Y nuestros presentadores demuestran sus dotes artísticos en un divertido carioquén. Prepárate para pasar una alegre mañana de viernes con BLM Revista. Bueno, miren qué lindo regalo. Vengan chicos, compartan porque no es solo para mí, es para todos. Vamos a arrancar la tarjeta. Justo me va a tocarle la tarjeta. Miren qué momento. Sí, ala, ala Ricardo. Lo ha hecho muy bien desde muy temprano. Gracias, Leo, muy bien, gracias por todas sus atenciones y por el apoyo brindado el lunes en el programa. Les agradezco de todo corazón, María José Chacón. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Está en el lounge. Sí. Muy bien. Y de una nutricionista tenía que venir fruta, ¿verdad? La abrimos para compartirlo con todos. Gracias un muchacho, Ale, porfa. Buenísimo. Qué linda la nutricionista que estuvo acá. Hay mucha gente preguntando en redes sociales acerca de esta tendencia. Qué bonito. Miren, qué lindo un regalo así de fruta. Qué belleza. Ay, qué rico. Qué delis. Y hay algunas cubiertas de chocolate. Venga, venga. Deja los huevos, Crista. Y venga para acá. Deja de tocar los huevos. Ay, miren qué rico. Yo siempre me emociono. ¡Qué rico! Ay, yo quiero una fresita. No hay nada más rico que fresa con chocolate. Y eso vino hoy. Manzana. ¡Wow! Miren lo que es esto. Todo lleno de chocolate. Gracias. Muchísimas gracias, María José. La vamos a invitar todos los lunes para que los viernes nos manden las frutas. Muy bien. Manzana. Esto es con manzana. Chicos, pasen todos a servicio, Andresito. Que estás mirando ahí con cara de que no ganó Jimmy, pero ganó ya. Así que adelante, pase, por favor. Venga, sírvase. El fan número uno de nuestro presidente. Muy bien. ¿Quién más está para servirse acá un poquito? Está delicioso, gracias. No se pierdan el pavo porque esmeralda viene en un ratito, ¿verdad? Viene a hablar de cosas bien interesantes. Lo que nos va a decir. Esmeralda. Esmeralda. Esmeraldita. Viene con nosotros. Venga, ¿usted quiere Meli también o no? ¿Probar? Viene, chicos, venga. No es sin modo. Vienen también, vengan todos acá. Venga, qué rico. Que se vea delicioso esto, qué rico. ¿Por qué están tan tímidos hoy? A ver, ¿qué es fruta? ¿Por qué es fruta? ¿Por qué es fruta? ¿Es fruta? Pero es fruta bañada en chocolate. Venga, Alejandro. Venga. Venga. Fíjense a la mielis de aquí atrás. Qué rico, pasame un pan. ¿Qué pasa? Una fresita, quiero ver. Venga. Venga, para acá. Una fresita. Muy bien. Muy bien. Pero no hay banano, ¿sí? A ver, ¿qué se antoja? Uva. ¿Tenías que venir haciendo parada de manos? Tenía que venir para días. Muy bien. Ahí está, Héctor, que nos da clases de yo. Meli. Qué rico, qué delicioso. ¿Cómo podemos comer a él? Ay, miren, esto es linda. Muchas gracias, majo. Cuando no sabemos de dónde es el melón. Ay, miren, manzana verde. A ver, para Cruzito. Qué rico está. ¿Quién más quiere? Para la nena que está ahí en el set. Para la chica. Venga, para acá. La hija de Esmeralda. Qué belleza. ¿Cómo está? Hola, preciosa. Ahí está. Salud, María José. Gracias. Gracias por el regalito. Hola, muñeca linda. ¿Cómo es su nombre, princesa? Gloria. 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 Muchas gracias. ¿Quiere otra putita, Gloria? Le lleva otra. No, papi. Le lleva una. Sí, le vamos a dar un bananito, miren. Ahí está. Aquí está esta, mira. Meloncito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aplausos. Muy rico todo. Qué vegano. Volvemos a nuestra mesa de trabajo. A ver, regresamos. Muy bien, ahí está. Bueno, pero. Súper consentidos. Hay que ir preparando, muchapos, que vienen. Tráeme la canasta, vamos a ir preparando acá. Vamos a ir limpiando la mesa ya, ¿por qué? Ahora no. Sí, en un ratito viene. Acá esto es entre casa, mire. No, sí, es mi plato. Para que usted vea cómo son las cosas. Esto es lo que se hace generalmente en un corte comercial. Ahí está. Pero mientras tanto vamos a los bloopers, mientras Anitza termina su desayuno. Por favor. Permiso. Adiós. Adiós. Estamos de vuelta, perdón. Esto va para los bloopers. Bloopers de 2016 con Gabriel. Es que estábamos buscando un platito para empezar ya el proceso de montaje en unos minutos. En este momento, un número en pantalla porque Lorraine tiene un concurso, una dinámica interesante para ustedes, para que ganen pronto, en este mismo momento. ¿Verdad? Pásenlo. Vamos a esconder, Lorraine. Pásenlo. 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 Se hace la representación de uno de los mayores dinosaurios. Encontras Noel. ¿No? Encontras Noel. Encontras Noel. No es el... No. ¿Es otro dinosaurio? No. Pone la foto. El pobre me dice el mayor dinosaurio. ¿Cuál es? No, no, no. Ah, está acá. Bueno, está bien. Ahí está. Bueno, vamos. Eso, no pasa nada. Venga, Mariela. Cuando vayas, no. Un espectro. Trégase su bolsito de salinos. Yo soy, yo soy, yo soy. Gracias. Está bien. Sere, Sere Iván Dosta. No, pero me encanta porque ahí se ve lo que yo me encanta. Ahí está el número en pantalla. 24, 40, 41, 54. Alguien se está devorando, devorando. Bueno, vamos a ir. Muy bien, Cruzito. Vamos, Cruzito. Muy bien, los bloopers. Muy bien. Bueno, ha llegado, siguen llegando regalos anónimos. Nosotros seguimos tras la búsqueda de la persona que está mandando regalos. Cada vez el costo va más alto. Regalos muy finos. Para regalos muy lindos. Esta es como una colección de macaroon. Son para ustedes, Lorraine. Ah, ¿en serio? Son para ustedes. Sí, sí, sí. Ha llegado de un admirador secreto. Muchísimas gracias. Ay, sí. No sé quién es. Porque si no le han mandado un plato y lachas. Mire, pero se ven muy ricos. No trae nada. Lo único que dice, solo compartir con sus amigos de Viva la Mañana. Con mucho gusto. Yo los voy a compartir. Todo que no trae otra cosa. ¿Quién sabe? Yo creo que nosotros somos más curiosos que Lorraine. Realmente morimos por saber quién es el admirador secreto. Yo no tengo ni idea, pero muchísimas gracias. Gracias por las flores que me habían mandado. Y gracias por estos macarons. Vamos a preguntar a la vidente. Está muy bien. A ver de quiénes serán. ¿Quieren macaroon? Qué rico. Chicos, ¿quieren macaroon o no? Yo sí quiero. Si Lorraine comparte. Si lo comparte. Muchas, pero no tendrán algo metido ahí para que Lorraine se enamore. Agüita de calzón. Agüita de calzón. No, no sé qué tiene que hablar. Agüita de calzón. Agüita de calzón. Agüita de calzón. Venga. No, a ver. Qué miedo. No vaya a ser. No vaya a ser que acá haya alguna cuestión. No, no creo. No, yo tampoco. Polvitos de Benjamín, dice la letra. No puede ser que no haya sospecha, Lorraine. ¿Cuál será más rico, Ricardo? ¿Cuál más recomiendas? Mira, son todos riquis. Y este es el de delito. El de pistacho, el de menta. Este que es delicioso. También que es como de lavanda. El de rosa, riquísimo. Vamos a probar este. Músico a lavanda. Ahí está. Gracias, admirador de Lorraine. Ya le cuento si me enamoro de alguien que no debiera. Lorraine, usted cómo así. Ese viene el copo y te comete. Ese es de limón. Están deliciosos. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. La famosa crema de avellanas que no vamos a hacer publicidad. Qué rico. Buenísimo. Me encanta. Bueno, mientras tanto, gracias al admirador secreto de... Ustedes sigan mandándoles cosas. La verdad, sí, pero siempre... Comestibles. Pero no mande flores, mire, las flores se marchitan, manden comestibles, manden bombones, manden todas cosas así que se puedan comer, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias. Ahí está. Bueno, hablamos del mundo de los espectáculos, han pasado muchas cosas esta semana, así que Ale nos cuenta gracias a Sudagrip. Vamos. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe. Presenta. Oliver López llegó a Las Vegas. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Qué quisiera? Hay un video casero de cómo cantaba, pero hay fotografías muy buenas y sobre todo de gente muy famosa que la fue a ver en su noche de debut antenoche. Estaba ahí Justin Bieber, estuvo Rebel Wilson, estuvo Wilder Valderrama, estuvo Kelly Osbourne, estuvo Derek Hu y estuvo Ryan Smith. O sea, tienen que ver, por favor, tienen la producción mucha, ¿cómo baila esta mujer? Cada vez se va perfeccionando, la verdad. Es impresionante. Pues la ciudad del pecado recibió a J-Lo y invitó para que la acompañaran ahí en el show, al primer show, J-Rule, Neo y Pitbull. Fueron algunos de los cuantos invitados que tuvo ahí la J-Lo cantando sus mejores escrituras. Son un repertorio como de 15 canciones, 18 canciones aproximadamente.